El amor, el amor y el desamor. Es muy bonito cuando todo va bien, cuando las cosas nos sonríen, pero cuando algo se tuerce y la relación empieza a ir mal y hay que romper, y después de romper, se pasa muy mal. A veces escuchamos testimonios de personas que nos cuentan que se han quedado marcados para toda la vida, que una relación anterior les ha condicionado para las demás. No puede ser, pero superar una ruptura emocional no es fácil y cada uno tenemos el carácter que tenemos, los recursos que tenemos. Así que vamos a indagar un poquito más sobre ese tema para que, hombre, ya que hay que romper, que sea lo menos doloroso posible. Para el 90,2% de los españoles, tener pareja es bastante o muy importante según datos del CIS y las diferencias generacionales son mínimas. El amor no tiene edad. Es muy difícil encontrar a alguien que no lo haya pasado mal después de una ruptura. Y aunque los motivos que hacen que una relación de pareja termine son muy variados, lo que casi todo el mundo tiene en común es que es difícil aprender a vivir sin alguien que es importante para nosotros. Desde hace siglos, las personas escriben y componen poemas y música sobre el desamor, hablando de la tristeza y el sufrimiento que se puede llegar a sentir. Tanto que puedes llegar a creer que tienes el corazón partido. El corazón partido, como decía y como dice la canción de Alejandro Sanzi que todos nos sabemos de memoria, por lo menos el estribillo. Bueno, es que a lo largo de la vida y sobre todo cuando ya se tiene una edad es normal haber tenido más de una pareja, al menos. Es muy probable que todos hayan vivido alguna ruptura, incluso esa primera pareja de la adolescencia que ahora recordamos así como con ternura, pero en ese momento que mal se pasaba. Recuerden, ustedes recuerden. O sea, no hay edad buena para el desamor. Vamos a hablar de eso, más que del desamor, de cómo afrontar esa ruptura. Cuando eso se ha acabado y nos quedamos ahí en una zona cero, pues qué cosas debemos hacer, qué cosas no debemos hacer para salir adelante lo mejor posible porque hay que seguir viviendo. Así que les voy a presentar a nuestras dos invitadas. Irene Moreno, ¿cómo estás, Irene? Buenos días, muy bien. Ella es psicóloga y Andrea Rodríguez también es psicóloga sanitaria. Andrea ya ha estado con nosotros en alguna ocasión. Hay una pregunta que yo os hago, es una reflexión mía, a lo mejor no tiene nada que ver. Claro, cuando tú comienzas con una pareja, por ejemplo, muy jovencito y pasan muchos años, hablo de 5, 10, 15 años, es casi un milagro que las dos personas evolucionen al mismo ritmo y en la misma dirección, digamos. A lo mejor simplemente eso puede ser el motivo que hace que algunas parejas se separen. Por ejemplo, Andrea. Sí, es que cuando empiezas muy joven, tú ves a la otra persona desde esa juventud. El tiempo pasa y tú sigues viendo al adolescente y él sigue viendo al adolescente en ti. Entonces, cuando te casas, no te has dado cuenta que esa persona ha evolucionado 10, 12, 15 años y que tú también. Y resulta que cuando se encuentran los dos en un mismo espacio, piensan que a veces incluso es una persona diferente porque no han llegado a evolucionar y se aburren. También pasa el caso de muchas parejas que llevan todo este tiempo y no llegan a separarse por un compromiso. Y terminan casándose porque fue el novio de toda la vida, porque es el del pueblo, y entonces hay un compromiso importante allí. Con lo cual, a veces mucha gente se casa y lo acepta y lleva esta vida así. O si es un poco más arriesgado, pues viene una ruptura importante. Claro, Irene, porque hay parejas que apuestan por no hacer nada. O sea, van pasando los años y apuestan por la pasividad. Bueno, pues a lo mejor se arregla esto solo. Sí, son parejas que, como bien ha dicho Andrea, quizás por el paso de los años, que ya es una relación bastante antigua, y puede costar un poco más, ¿no? Porque al final, cuanto más tiempo estás con una persona, más ves tú que puede ser un fracaso dejarlo con ella. Y por lo tanto puede costar mucho más, efectivamente. Bueno, no vamos a hablar específicamente de las razones de las rupturas, porque es muy complicado, pero sí que vamos a intentar dar pautas, ellas nos van a dar pautas, de cómo afrontarlas lo mejor posible. Hemos querido preguntarles a ustedes si han roto alguna vez con alguien, para que vean que no son los únicos. Miren, miren. Sí, he roto con alguna pareja y luego he encontrado otra con la que, bueno, quiero pasar el resto de mi vida. Bueno, se supone que es lo que buscamos. Sí, ambos casos se han dado, así es. Sí. Yo no he dejado, me han dejado. Sí, hace poco además. Ambas. He roto, me han dejado, lo hemos dejado. Yo no he roto con nadie porque nunca he estado seriamente con nadie. Una vez estuve con un chico y al yo no sentir nada fuerte por él, pues decidí mejor decirle que no íbamos a seguir. Es doloroso y complicado, porque en ese momento es la persona que supone que quieres y con la que querías compartir la vida. Pero luego, si has roto, se supone que es porque algo fallaba y, bueno, siempre uno tiene la esperanza de volverlo a encontrar. Muy mal. Vale, a trompicones. Parece que va bien, pero siempre va mal. Pero bueno, poco a poco y asumiéndolo. Para mí fue complicado. Sí, fue difícil. Porque que te dejen es da pena, pero tener que dejar a alguien también es complicado. Al principio es duro, pero si los motivos son claros y por ambas partes estamos de acuerdo, se deja normal, se continúa en amistad y normal como amigos. Sí, cuando tú rompes con una pareja es porque la quieres y, no sé, luego cuesta superarlo. Un poco depende si has estado mucho con ella, no has estado mucho con ella, depende. Pues lógicamente cuando alguna vez tienes que dejar a otra persona, pues es duro para ti y para la otra persona y cuando sale inmensa, pues también cuesta. Pero bueno, son situaciones que se dan y que hay que aprender a sobrellevarlas de la mejor manera posible. Para mí mal, lo pasé muy mal. Pero bueno, de todo se sale, ¿no? Por supuesto que se sale y de eso vamos a hablar. Y han visto, es doloroso que te dejen, pero dejar a alguien también. Ahora mismo la vuelta continuamos, en un minutito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!